La campaña de prevención de cáncer de piel es una campaña nacional, había sido suspendida en la época de pandemia, pero nuevamente se ha reiniciado. Es presencial, la campaña tiene como objetivo la detección temprana de cáncer de piel, el tratamiento de lesiones premalignas, detención de cambios en lunares, y es la más importante que organiza la SAT, que es la Sociedad Argentina de Dermatología. Todos los resultados, nosotros atendemos pacientes, hacemos el examen físico, es importante que la piel es el órgano más extenso del ser humano y es accesible al examen, tanto del paciente como del autoexamen, nos consultan por lesiones que les llaman la atención, que vean cambios en piel, y nosotros nos ayudamos mucho con lo que es la dermatoscopía para la detección más profunda de las lesiones. Todos esos datos, ya sea de detección de lesiones cancerosas o premalignas, son volcados al Registro Nacional de Tumores que lleva a cargo la Sociedad Argentina de Dermatología. Convocamos a la sociedad a lo que es la detección esta temprana de cáncer de piel, pueden asistir de lunes a jueves, desde las 8.30 a 10.30, se atenderán aproximadamente 30 turnos por día, la atención es gratuita y solamente deben acercarse al servicio de dermatología. Es a demanda, tienen que acercarse solamente y anotarse. Las lesiones, como decía bien la doctora, pueden ser detectadas, generalmente lo son, por los mismos pacientes. Y en ese caso, ¿cuáles serían las lesiones que llamarían la atención? Bueno, toda lesión en realidad crónica, que no ocurre después de un tiempo aceptable, a pesar de haber hecho tratamiento y demás, es sospechosa de ser tumoral, por ejemplo. Una costrita, una úlcera, cualquier lesión que perdure en el tiempo. Los lunares, los lunares que tengan características diferentes o que hayan cambiado en el último tiempo, ya sea envolverse asimétricas, con bordes irregulares, colores diferentes, que aumenten de diámetro o que sufran algún cambio con respecto a las características previas. Entonces, todos esos son motivos para consultar y es lo que hace énfasis la campaña. Bueno, para prevenirlo, en realidad es evitar el sol de todas las maneras, digamos, por medios físicos y químicos, así a grandes rasgos. Por medios físicos, evitar las horas entre las 10 y las 16 de la tarde, que el sol es mucho más fuerte. El uso de gorro, de ropa, evitar exponer a los nenes menores de 6 meses que no pueden usar protector solar. Y en los medios químicos sería el uso del protector solar, que deseablemente se usa durante todo el año. Lo colocamos, lo ideal es desde la mañana, porque ya vamos a estar expuestos durante el día. Se coloca en la mañana y se renueva cada 3 horitas, más o menos.